... El tradicional homenaje a los guardias municipales, escoltas, fusilados... ...del alcalde Sánchez Prado, víctimas de la represión franquista... ...ha tenido lugar este lunes a los pies de la estatua del mandatario Ceutí... ...un sentido acto en el que el recuerdo al recientemente fallecido... ...promotor de la iniciativa, Pepe Mata, ha estado muy presente. Hoy vamos a hacer un reconocimiento a los compañeros que fueron fusilados... ...hace 84 años, por un único motivo, defender sus ideas... ...pertenecer a una organización sindical como la UET y ser de izquierda... ...aparte, eran funcionarios del ayuntamiento, siete eran policías locales... ...y unos eran funcionarios, y eran los escoltas de nuestro alcalde Sánchez Prado... ...y fueron fusilados por la ultraderecha y por la horda franquista. Y también queremos hacer un pequeño reconocimiento a la mamá de la recuperación... ...de la memoria histórica de nuestra organización sindical que es la UET... ...y no es ni más ni menos que nuestro compañero Pepe Mata... ...porque Pepe Mata está presente en todos estos actos... ...y en todo lo que haga la UET, en la historia de la UET. Cuando se cumplen 84 años de un suceso que acabó con la vida de ocho personas... ...siete guardias municipales, escoltas del alcalde de la ciudad Sánchez Prado... ...y un civil del gremio de dependientes municipales, todos de UGT... ...el hijo de Prudencio González, uno de los asesinados... ...ha querido estar presente en el acto y hacer a los asistentes... ...partícipes de un pedazo de su historia. Asistí al consejo sumarísimo que lo hicieron a mi padre en el cuartel de Padilla... ...la calle Padilla, que era el cuartel de Sanidad... ...asistí porque mi madre, éramos siete hermanos... ...y a los cinco más pequeños nos llevó allí, al cuartel... ...y por una puerta donde estaba el economato militar... ...por allí nos metió para adentro y nos puso detrás de una cortina... ...y cuando ya sacaron a mi padre con sus compañeros... ...para hacerle el juicio... ...el coronel Ramón Bueza... ...dos tenientes coroneles al lado suyo... ...frente un comandante que era el fiscal... ...y al otro lado un teniente de regulares que era... ...el abogado, defensor de los que iban a sentenciar... ...que no habló para nada. Un homenaje cargado de sentimientos... ...en el que González también ha querido recordar a Pepe Mata. A él le debemos, con perdón... ...le debemos, el que esté esa placa puesta ahí... ...a los pies de nuestro alcalde Sánchez Prado... ...porque él fue el precursor de la placa esa... ...no está aquí con nosotros, pero nos está viendo. ¿Está presente? Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!